La nueva junta directiva del SUTEF Cartago, recientemente elegida, viene realizando acercamientos con la nueva administración municipal en busca de mejorar los procesos educativos, aumentar la cobertura y lograr el cumplimiento de los acuerdos consignados en el piego de peticiones del año pasado. Así lo señaló José Rubiel Bedoya, quien acaba de llegar a la presidencia del sindicato que agrupa a los docentes y quien ya ha tenido encuentros con el alcalde y el secretario de Educación, con los que se han conseguido importantes avances. Ya tuvimos una primera reunión con el secretario de Educación y el alcalde y el secretario de Gobierno en el despacho de la alcaldía. Tuvimos un acercamiento muy positivo en el cual pudimos dar a conocer las diferentes problemáticas y las diferentes situaciones que como maestros vemos son una necesidad para nuestra comunidad educativa, para nuestro municipio y el alcalde y los secretarios fueron muy receptivos en todas las propuestas que hicimos. Quedamos en empezar a hacer ese trabajo hasta el momento, digamos que ese acercamiento fue un acercamiento agradable y con muy buenas perspectivas. Dijo que con el secretario de Educación, Giancarlo Upegui Rivas, se ha hablado sobre el pliego de peticiones aprobado durante la pasada administración, el cual debe ser ejecutado a partir de este año. El secretario, hemos tenido ya algunas conversaciones con él, igual sabemos que está empezando a conocer pues el movimiento de la Secretaría de Educación. Tenemos luego un acercamiento para que conozca el pliego de peticiones de los maestros que ya fue aprobado, que fue aprobado en algunos puntos el año pasado con la alcaldía municipal y pues que es a él y al nuevo alcalde a quien les tocará ejecutar varios de esos acuerdos a los que llegamos el año pasado. Al igual que a las autoridades educativas, el SUTEP le preocupa también la baja cobertura que se presenta en la ciudad, donde el año electivo comenzó con apenas un poco más de 14 mil estudiantes. Ya hablamos de ese tema con el doctor Juan David y con el doctor Giancarlo. Ambos quedamos en un acuerdo y es que vamos a seguir trabajando en la cobertura, a seguir trabajando en las matriculatones, a intentar aumentar la cantidad de estudiantes de nuestras instituciones y que por el momento se va a respetar lo que tenemos en las instituciones sin hacer fusiones ni traslado de docentes innecesarios, dando tiempo a una espera a los tiempos reglamentarios y a los cortes que se deben hacer a nivel nacional en la encima que son a finales del mes de marzo. Para el sindicalista son varias las causas de la baja cobertura, fenómenos que se presentan en casi todo el país. El análisis que se hace no solamente en el municipio, sino a nivel departamental y nacional es que por supuesto que hoy tenemos menos niños y menos jóvenes en nuestra población. Los jóvenes y los adultos, los adultos jóvenes de hoy, las parejas que se conforman no quieren tener hijos o no los tienen o tienen solo de a uno, las familias son más pequeñas y eso ha hecho que la población infantil disminuya, además de la movilidad que se presenta en este municipio por condiciones de seguridad, por condiciones de desempleo. Pero para eso también estamos esperando a que se den, digamos, las negociaciones entre FECODE y el ministerio, donde se están haciendo algunos avances para buscar mejorar la dificultad que tiene en este momento la cobertura a nivel nacional. Dijo que el SUTEF a nivel nacional adelanta diálogos con el gobierno sobre mejoramiento de las instituciones educativas y las relaciones técnicas alumnos-docentes. Nosotros creemos que hay que construir instituciones con mejores condiciones y hay que construir algunas porque hay lugares donde se necesitan, pues las zonas rurales necesitan nuevas construcciones. En las zonas urbanas algunas lo que se necesita es reformar, pero lo que sí le estamos diciendo al gobierno es que hay que cambiar las relaciones técnicas, donde podamos tener menos estudiantes por cantidad de profesores, que eso además mejora la calidad de la educación. Pero también estamos hablando de que se puede aumentar la cobertura teniendo los otros dos o tres grados de preescolar, no solamente transición. Ya sabemos que en el municipio de Cartago este año tenemos un primer avance en eso con cuatro jardines públicos, cuatro jardines para este año que no existían y que van a estar en las instituciones educativas de nuestro municipio.